¡Bien! ¡El último toque y el nuevo Superbot estará lleno de energía líquida! ¡Oh, nada puede fallar! ¡Soy un genio! ¡Cogí, Trashers! ¡Toma, ahí va! ¡Cabeza de óxido plúmbico! ¡Váis a romper algo! ¡Tranquilo, profe! ¡A Trashers se le da genial! ¡Cuidado! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, no! ¡Vaya chapuzón! ¡Estás llenando mi fórmula de tu slime de basura! ¡Oops! ¡El robot ha sufrido unos efectos inesperados! ¡Es un fracaso absoluto! ¡Vamos a conquistar la ciudad! ¡Sí! ¡Este robot es divertidísimo! Así, mi poder de slime es más potente que nunca. Y además, es una idea única y repetible que a ningún otro genio se le ocurriría jamás. ¡Alto, villano! ¡Hola! ¡Es elástico también! ¿Cómo? ¡Oh! Vi los poderes de sucia elástica de Sugarfunk y pensé que podría hacer un robot con ellos. ¡Se le podría ocurrir a cualquiera! ¡No es justo! Tranqui, profe. Este cara de azúcar perderá. ¡Maldito! ¡Jugar sucio es lo mío! Así no le atraparemos. Esos brazos flexibles son temibles si lo atrapan todo. ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Buena idea! ¡A ver si me pillas con esas paradas! ¡Casi te tengo! ¡Oh, no! ¡No puedo sacar el brazo! ¡Pero en qué sitio lioso he metido la mano! ¡Parece que te ha derrotado el laberinto de la feria! ¡No puedo moverme! ¡Super Things Neon Power! ¡Un nuevo ultra raro ha llegado! ¡Color Flash! ¡Llenando Kaboom City de neón y transformando a héroes y villanos! ¡Y ahora los nuevos exosqueletons harán a tus kids! ¡Y Super Things más poderosos que nunca! ¡Activa sus ataques especiales! ¡Vive batallas increíbles! ¡Alucinante! ¿Conseguirás el especial durado? ¡Hay más de 80 Super Things de Magic Box! ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal!